Justamente cuando terminan las temporadas, la temporada regular del año, la mayoría de los jugadores que nosotros tenemos son contratos a finalización de la temporada. O sea que el 31 de mayo, un porcentaje importante de los contratos, finaliza su vinculación. Otros finalizan el 31 de julio y son, digamos, un porcentaje menor los jugadores que tienen contrato con la institución por un periodo más largo, o sea que finalizan a fin de año o algunos que finalizan en el 2015 o 2016. ¿Se está pensando que, bueno, algunos jugadores renueven lo que es el contrato? El club se está tomando unos días de espera, es más, en el día de hoy justamente estamos recién terminando el último partido de tercera división en Montevideo, ante Wonders, ahora en la tarde. La semana que viene se va a estar realizando un trabajo de planificación conjuntamente con el cuerpo técnico de tercera y con Fernando Alves, para que algunos jugadores de tercera, hasta algunos de cuarta y algunos juveniles que estaban en el plantel de primera continúen este proceso pensando en el nuevo equipo 2014-2015. Y bueno, ahí justamente después de eso es que se va a ver de los futbolistas que habían, con cuáles se intentará continuar. En muchos casos es algo que tiene que ser de común acuerdo, ya que como te decía, muchos finalizan su vínculo ahora el 31 de mayo, por lo cual quedan libres y seguirán o no seguirán.